La Manga Tierra La Manga Tierra que duele, grandiosa en la desgracia La libertad es tu gloria, tus signos hacen la historia La libertad es tu gloria, tus signos hacen la historia La libertad es tu gloria, tus signos hacen la historia La libertad es tu gloria, tus signos hacen la historia La libertad es tu gloria, tus signos hacen la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!